hola chamos y chacres listos para pasar un nuevo gameplay de HTC Bike el job simulator por fin lo tengo ok vamos a empezar vamos allá vamos a meternos a lo de realidad virtual y lo que tengo que decir es que es genial literalmente es lo mejor del mundo en verdad sientes que estas aqui y este es mi espacio de juego como ven creo que aqui me dice exactamente el espacio que tengo yo pero se supone que lo masimo que puedes tener es hasta ya pero aqui en esta línea donde yo llego a mi me puedo agarrar esto ok oh agarras aqui con los will uy uy hola ok vamos a empezar agarramos su carga señor que dice aquí? jobbot music curator entonces es que kobe ok ok que trabajo vamos a hacer hoy y yo creo que ustedes o me haces que ustedes son ellos yo creo que ustedes van a querer no he visto esto no se que estoy solo vi que uno rojo era de cocina asi que team marine de doping web vamos a ser mecánicos vamos a ser mecánicos vamos a engrasar nuestras manos ok listos? listos changos? let's go what? si obviamente no me quiero perder minimum cross the minimum model este? time to job toma uy se movio todo y eso me maquio oh shit en serio si te pusio aqui madre mia wow oh shit hello human this is an accurate simulation of auto mechanic take a look at this board for instructions oh soy muy tonto oh espera por que tiembla? oh shit oh shit oh shit ah 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 entre venga a mi negocio te voy a ofrecer el mejor servicio que da a mi mano escuela hola tranquila 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 Pues ahí tiene el fluido, ¿no? Oh, pues, levantate. Yo qué sé, mira. Bienvenidos a la llena mecánica de... Mira, esto es... ¿Cuál es hoy? Ahora su coche va a arrancar muy fuerte, con energía de máximo. ¿What? ¿Es ineficiente? ¿What? ¿Qué me estás diciendo? ¿Que la he hecho de bueno? ¿Ya? ¿Por qué tienes una patada? Oh, oh, shit. ¿Vale eso? ¿Habrá aquí? Ok, creo que me grité demasiado. Perdón, perdón. ¿Qué es eso? Ok, vamos a hacer un coche rojo. Muy bien. ¿Qué organizas, señorita? ¿Qué organizas? ¿Una nueva batería? Vamos a llevar baterías, baterías, partes. ¿De dónde querían estar, señorita? La viejita que casi me atropella de aquí. Oh, Dios. Mira, sus manos no me gustan. Tampoco. ¿Dónde están? ¿Qué necesito? ¿Una batería? Un bloque. Toma. Ah, es que a mí me dice lo que tengo que hacer. Ok. Ah, no, no, no. Cuando vienes a mi negocio, te doy el mejor servicio. ¿Ok? ¿Entiendes? Entonces, tienes ya lo que me pediste. Tienes estas nuevas luces invisibles. No modelo, por cierto. Sí están ahí ustedes, ¿verdad? Sí. Ok. No modelo, por cierto. Ok. Falta algo. Oh, me equivoqué la batería. Toma. Muy bien. Reactor nuclear. Métete ahí. Ok. No sé si eso debería de pasar. Vamos a cerrar esto, porque si no va a pasar. Sí, a mí me... Sí, a mí me... Sí, a mí me... Claro, mucho. Siete. Ok. Y ahora le doy el coche. Tu coche inesperadamente cambió de color, señorita. ¿Qué? Make sure you build the customer for the use of your highly valuable time. Shit. Ok. Te cobro... Ey, what? Print. ¿Dos mil dólares? Yo quiero cinco mil. ¿Me entendiste? ¿Y te necesita la última vez que vengas? Cinco mil. Ok, cada vez vamos, no sé, mejorando nuestro sistema, pero también necesitamos más dinero para seguir corriendo en este lugar. O sea, deberían de hacer un juego de solo agarrar cadenas. Oh, me gusta tu coche. Vamos a pintarlo un poco, así, un moradito. Vegetta, madre mía Willy, madre mía Willy, madre mía Willy. ¿Tienes un coche? ¿Que me apurara? ¿Sabes qué hago con tu? ¿Sabes qué hago con tu de este? Shed. Ok. Ven, este es un gran post, ¿está diciendo? ¿Ya arreglemos el coche? No, nosotros no vamos a hacer eso, vamos a arreglarlo. ¿Y lo que necesita este coche es...? ¡Que te cañes! ¿Necesitas que te da el fluid? Mira, te voy a echar un fluido para tus luces que nunca has tenido, eh. Te vas a correr loco. Ah, no, es aquí. O sea... Muy bien, ¿qué hacemos? Nada bueno. Ok. ¿Ahora qué? ¿Y estamos pintando otra vez? Ah, no. Lift. Left back. Left back. Ahí está, perfecto. Buenas tardes. ¡Oh! Una partida de área. ¡Aaah! Se abre y se cierra. ¡Madre mía! Me gusta tu coche, señor mía. Vamos a hacer aquí... Ahí ya. Se debería de ir en reverso, ¿no? Pedal. Uh, ¿giran los ruedas? Madre mía, es eso. Ok, mi control no llega hasta allá. Ok, mejor no hay que hacer las cosas. ¿Qué necesitas? ¡Estash! ¿Azúcar? ¿Por qué en Italia es azúcar? ¿Dónde necesitas azúcar? ¿Azúcar? ¿Azúcar? O sea, ¿de gasolina aquí es azúcar? Mira, yo te voy a dar más que azúcar. Mira, vamos a echar un poco de azúcar. ¿Cuánta azúcar? ¿Cuánta azúcar? Echame un poco de eso. Una dona. Una banana para el chango. No cierra, diablos. ¡Oh! Para que se tropiece alguien. Ok. Lista, otra cosa. Perdón que no estoy haciendo más de algo. Pero yo me ciego. Los clientes les doy el mejor servicio. ¿Entienden? Mira. Venimos aquí. Tomamos un poco de esto. Un poquito de salsa. Dejamos la salsa aquí de regalo. Salsa valentina, por supuesto. Echamos aquí un poco de jugo azul. Un poco de Gatorade. Echamos un poco de agua. Bueno, el aceite. Y ahora su coche va a arrancar como un Ferrari. Sí, sí, sí. Ok. Ahora, Drop Card. Ten tu coche. Ok. Tienes dos por el especial de uno. ¿Sabes? Ten. Te lo mereces. Ok. ¿Quieres banca? ¿Quieres tu de mía? ¿Sabes que le puedo hacer tu coche? ¡Dos de mía! ¡Dos de mía! ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Ok. ¡Eh! ¡Dame mi dinero! ¡3.000 dólares! Y eso quise el mejor trabajo. Te debería haber cobrado 10.000. Gracias, favor. Oye. Oye. ¡Shh! Yo soy el dueño de este negocio. A mí no me hables. ¿Entiendes? Listo. Concentración. Silencio. Please. Oh, shit. No. Ya. Perdón. Ok. Dios. Tu compa es una caca. Ok. Siguiente coche. Siguiente coche. Siguiente coche. Siguiente coche. Coche. Siguiente coche. 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 Dame esto aquí. ¡Es comer en la botiga! ¡Pum! ¡Es ver! Mira. Es lo de la botella que están haciendo todos y que son muy cracks. Mira. ¡Hagan esto! ¡Oh! ¡Es ver! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh, ya que mira! ¿Tienes algo aquí? ¡Keddy Losser Headlights! Mira. ¿Sabes qué va a ser? ¡No se cuenta! ¡El filtro! ¡El filtro! Ok. ¡Esto no lo hay en el coche! ¡Madre mía! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Eso! ¡Esto tampoco! ¡Esto tampoco! ¡Esto tampoco! ¿Cuál es el filtro de aire? ¡Este es el filtro de aire! ¡Uy! ¡Se huele un poquito feyito! ¿Dónde quedó? ¡Ey! ¡Como va! ¡Que debe hacer! ¡Pátrate! ¡Que marcar me conto los palos! ¡Pátrate! Ok. ¿Que piensas? ¡Que termine el coche! Mira. A mi se me antoja. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bienvenido al negocio! Mira. Aquí sentado. ¡Oh ya! Me voy a pintar las manos. ¡Que bueno! Ok. ¡Shiny! ¡Algo bonito! ¡Oh! 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 ¡Veamos! ¡Que! Ok. ¡Si me lo conto! ¡Fiu! ¡Fiu! ¡What! ¿Que es esto? ¡Aquí le debemos de meter cosas! ¿Y va a salir algo aquí? ¿Para esto? ¿Que hay allá adentro? Ok. Me invitamos un poco de fluido, ¿no? Para que quede. De color que queremos. Muy bien, muy bien, muy bien. Allá adentro Se pone Roma, ¿no? Sí ¿Qué nos va a dar? Sorpresas, señores ¿Qué nos va a dar? ¿Qué nos va a dar? Eso, eso, eso No quiero agua Quiero lo que sale de aquí Una gasolina Es en serio Qué fea cosa tienes Ahí está, perfecto Ah, ya, ya quieres que te lo dé Eso es Espérate, déjate Te hago un favor, ahí Para la fiesta Porque nunca tienes Siempre tienes que ir preparado para la fiesta, ¿no? Un poco de salsa Un poco de energy drinks Gasolina para el camino Y la plamos El también incluye un poco de aceite Y pintura de veje Muy bien Dame el print 3,600 dólares Esto vale 10,000 Me lo está cobrando A Ginaldo Idiota Quiero tus sombreros No sé si no puedo poner No sé si no puedo poner Que chido Oh, oh iPhone Ah, ya sé ¿Qué voy a hacer? Ya sé lo que voy a hacer Para el siguiente cliente Bien, esto Vamos a bajar para la coltina Perfecto Y ahora Bienvenido, señor Bienvenido a mi negocio ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hey ¿Va atrás? ¿Por qué voy a ir atrás? No Lo que me arrastes De la pipa ¿O qué? ¿Qué quieres que haga? Venga Parte de atrás ¿Gira? 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 No, 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 no! Eh, esto parece que un montón de trabajo. Que si ya no esti... Ah! Chau! Ehh! Ehh! Ah, mi sombrero! Espera! Y si hacemos un muñecooo... No, no funciona! Ok! Que dices? No, no funciona! Ok! Estas una banana! Tengo que hacer los mecánicos profesionales, ok? Aprendan por si un día Tenían sido... Mecánicos y reparan Ferrari y las cosas... ¿Dólas? No! ¿Bananas? Sí! Ya no entra en el aire verde Eso es asqueroso Ah, no, ya es amarillo, vamos a pintarlo así Y... Vamos a la... DECOR! Una... What? DECOR! Y es donde va o que? Left Front Vamos Madre mía Ahí está Te voy a poner esto, tranquilo Madre mía A ver, a ver... Está bien Que te eches un pedo entre amigos, entre coates Pero esto, esto ya no está bien O sea, es... O sea, ya echas dentro tú solo, pero... Es que no me hagas entrar ahí Es un tonto, me hacen tu air conditioner Madre mía Madre mía, que nuevo brillo Madre mía ¿Dónde va esto? No! 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 ¿Dónde va? What? Tú No! ¿Cómo pasó ahí? Shit ¿Dónde va? Ahí Ya no va a haber feo Pero sigue en el aire verde, eh? ¿Ahora qué? Dropcard que te lo dé Te va a dejar esto para que no muera feo, feo, feo... Feo, 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 feo... ¡Ahora va a ver si no anda! Feo, 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 feo... Anda! Vete pa' allá, no vete... Cierra... Cierra... Cierce! Ok, a ver... Por aquí... Sí... Madre mía, sí... ¡Oh! Salió volando... Ok, Dropcard... Next! Es que en serio, la realidad virtual es genial... Es genial... Es genial... Yo siento que estoy aquí... Hey... ¡Diablos! ¿Cómo se fuma esto? Así... Like a sur... Like a sur... Somos un señorcito... Ok... Quitamos... Ok... Págame... 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 Tres mil dólares... Dos mil... No es que me da igual que... Págame... Así... ¿Esto significa que lo puse? Bueno... Hice mi trabajo... Págame... Págame... ¡Estame más competir y soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! ¡Oh, shit! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Sul, tul, 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 tul! ¡Una entra por lo menos! ¡Vamos! 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 ¡Entra señorito! Señorcito, por favor Hey, frene Me va a atropellar, señora Por favor, me va a atropellar 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 Mi te reemplazo de tus liatas No problemo Ok, left Vamos a ir a left Left, ¿qué? Left No es solo left, pero bueno Tires Aquí está Llanta, vamos a ponerle llantitas Llantitas, ok Te quito esta caca Esperen, señora, cuyanta Póntalas en alma Oh, you shit What? Voy a poner nuevos, nuevos Tequilla es la mejor del mundo Pues yo creo que esto Es una piedra Vas a andar muy rápido con esto Ok, left Back Señoritas, sus coches están Horrible No lo quiero ver aquí Me quiere ser un candidato ¿Qué es lo que vi? Mira, no sé qué es esto Pero no me recuerda Un sombrero en el mariachi Ok Es una dona Oh my god Vamos a ir a right front Vamos a meterle La de madera Porque si no tienes madera En tu coche No estás duro No estás duro como un rope leg No Toma Vamos a ir para atrás Right Right back Right back Right back Right back Volte al metro Esta Moradita What the fuck ¿Qué está pasando ahí? Mete Mete Ah, shit De repuesto Perfecto Señor Ok, vamos a ir a... ¿Dónde? Pronto Te voy a reparar La parte de la altera Señorita Vamos a... Damos esto Oh yeah Huele muy feo Chicos Vamos a quitarle esto Esto No sé qué Esto Me puedo comer esto No Veamos Veamos Parece un niño No, el señor patata De esto De que estoy diciendo Eh, también lo quitamos O la que quieres que chiqui Cualquier fluido Mira El mejor fluido es La pi Como no tenemos pipi ahorita A menos que sí Oh, sí tenemos pipi La pipi funciona perfecto Oh, shit Oh, shit Eso me mareó Como madre mía Y donde te subimos Ah, ni te has fluido Entonces Entonces Es la mejor mezcla Señorita Vamos a quitar esto Servimos un poco de esta cosa Muy bien Un poco de gasolina No Y se cae todo Madre mía Pues solo hacemos esto Y ya Te va a tener que quedar Un poco feo Señorita Pero Es lo que hay O sea Que va a poner El monster rojo Le hecha un poco de salsa Va a estar picante Señorita Y va bien Este Vas a ver un poco A neumáticos Vas a ver a coches Te va a recordar Todas esas iras Que vienes aquí Lleva por gasolina Y un poco de aceite Para que no te pides Que te jugar What? Ten Para que te O sea No se cae Ten No pasó nada En tu coche Tranquila Ok Sentado What? Drop car Drop car Drop car Ven Ven Ahora te voy a cobrar Tres mil cuatrocientos Y me quieres Para mí Te espero Y ponlo Ponlo Minero Ten tu patada ¿Cómo está tu coche? No, a ti está mi hija loca Señor 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 ¡Hey! Ahí tienes tu máscara asquerosa Muy bien Ok, ¿qué tenemos que hacer? Pintar el coche un poquito así Ahí está, perfecto Disculpe que se pinte la máscara Mira, aquí para que se pinte más Muy bien, es naranjita Me gusta mucho Ah, muy bien No eres un criminal entonces No eres nadie Ah, cierto, no eres criminal porque ¿Y sería esto? Yo qué sé ¡Oh! ¿Vieron eso? Eso es criminal Ok, left back Vamos, left back Gasolina Yo te voy a echar la gasolina O fuera de mitad de la gasolina, ¿no? No, mitad de la gasolina, pues Una nueva licencia de... ¿Cómo se dice? ¿De esta cosa? ¿Qué no tienes? ¿Atrás? ¿Ese enfrente? No, 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 ahí está Vete enfrente, no te quiero ver así Ok Mira, ¿de dónde eres tú? De... Joggington Ah, de la ciudad de trabajo Pues muy bien, no me gustan tus ciudades Hay mucho trabajo ¿Qué no hiciste? No Ok ¿Qué tengo que hacer? Licencia 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 Ok Todo lo mejor Stop job Stop job Silicon Más home One Job sale O la hora de esto Joggy Mississippi Joggy Mississippi Joggy Mississippi Joggy Mississippi Muy bien ¿Qué te calles? ¿Qué te calles? ¿Qué? ¿Dropcar? ¿Qué te calles? Just give me the bill You know I've got the cheddar Oh, ¿verdad eso? Genial Vete 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 Eso es Esto está muy chido Este juego está genial Madre mía ¿Cuántos clientes Neces... Oh, shit Me quita el sombra Hola, señorita Mucho gusto ¿Cómo está usted? ¿Está muy bien? Déjale agarrar Los conchetes Venga, se paga ¿Cómo estás esto? ¿Eres ese hombre? Oh, shit Me se lanzó esto ¿Por tres qué? Ah, yo le... ¿Vamos esto? ¿Qué? ¿Por tres qué? ¿Qué le hago? ¿Que yo quiero? ¿Qué le hago? Se ve y huele rico Eso es lo que crees Pero Le falta lo mejor del mundo Lo nunca antes visto Una taza de regalo Una dona What? Una taza de dona Una dona Una dona Una taza Una dona De regalo Un frisbee Para que puedes Con tus amigos robots Un... ¿No? Un robot Para que te diviertas Se le cayó la cabeza Este no fui yo Ya no hay devoluciones No hay intercambios No hay reparaciones Y ten otra vez Muy bien Esto Esto yo me lo quedo, señor Para afuera Tus lentes son una basura Oh, shit ¿Qué traes en la cabeza, señorita? Es una moja ¿Qué traes en un carro y le pasó a lo tu coche? ¿Qué le pasó a lo tu coche? Yo no veo nada Ok, muy bien Sí que siempre Los que corren carreras Siempre están dispuestos Ah, dispuestos a gastar Mucho dinero En cosas estúpidas Bueno, entonces Vamos a hacer cosas que gasten en cosas buenas Como una llanta de Minecraft Bueno, esta no es la de Minecraft Esta es la de Minecraft Minecraft Aprende a dar un dinero Ok, muy bien Vamos a ir al front Muy bien Siguiente Metemos esto por acá Y ahora ¿Qué hacemos? Metemos nada de piedra Madre mía ¿Metemos esto? ¿Qué es? Esta te va a funcionar mucho Nunca se va a ponchar Y nunca se va a ponchar Madre mía ¡Oh, oh! ¡Ah! Fluid A ver Si no te tranquilizas ¿Ya sabes qué? Me haces a dar más ¡Oh! Sube con el tiempo ¡Mira! ¡Que te calles! ¡Oh, shit! ¡Que te calles! ¡Oh, shit! ¡Ah, dios! Ok, aquí es que no echa el ragazón Pero aquí no está la gasolina Del otro lado No está del otro lado ¡Échale! ¡Oh, sí! Un poco de fluido Un poco de fluido Muy bien Ahora ¡Drop car! Quedó perfecto tu coche Listo para una próxima carrera Hacemos esto Hacemos esto Que yo Metemos la propina Aquí Bueno, la cuenta Y se la damos en la mano ¡Perfecto! ¡Adiós! ¡Espero que va a salir dentro! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Eso es estilo! ¡Eso es estilo! ¡Madre mía! ¡Eso estilo! ¡Pero bueno! ¡No voy a ganar hasta aquí! ¡Espero que no se me hagan agarrado tanto el video! ¡Porque la verdad! ¡Me la pasé increíble! ¡Eso es genial! Bueno, a ver Tengo miedo de atravesar esto Pero vamos Vamos con la cámara ¡Uff! ¡Madre mía! ¿Cuánto tiempo llevo? ¡46! No, 40 minutos Voy a hacer el video más corto O lo divido en dos O se lo voy a poner las partes chillas Ya se mojó todo el Oculus El Oculus Rift El H este se va ¡Madre mía! Está todo mojado de mi sugo ¡Qué rico soy! ¿Verdad? A ver A ver Vamos a Quirar esta ¡Madre mía! ¡Uff! 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 ¡Eis día! Ya estoy pelón Ya me rapeé Y bueno ¡Ah! Pues qué decir Que espero que os haya encantado Es En serio Es de las mejores cosas que O sea Es que si se siente Se siente que estás ahí Entonces Es que No sé qué decir Esta cosa es genial El El HTC Vive es genial Y bueno ¡Uff! Estuvo muy divertido Es Ha sido de mis mejores experiencias Espero que de ustedes también Y no olviden darle like ¡Changuitos! Los quiero mucho Los quiere su Su papachango Y nos vemos Los quiero mucho changos Espero que se haya encantado del video No olviden reventar El botón de like Así ¡Papapapapapa! Por el buen servicio que le di a esos A esos clientes En el servicio mecánico Les dejé sus coches Perfectos Mejor de lo que vinieron Y Y si alguna vez me estás Que te repara el coche Me puedes llamar Se me ve muy chistoso Ok, ya, adiós Me veo muy blanco por la luz Cállate, cállate luz, apágate Ok, bueno, adiós Los quiero mucho changos No olviden compartir el video para que más changos se unen en la familia changura Y entre más changos La pachanga se pone más china Adiós Los quiero mucho changos